Suaves gotas es un espacio de un millón El que da cualquier pedón, la música de una acción Sabes que vuelve, sabes que vuelve Cuando en la jula recuerdo tú Vas a empezar la tensión Otros desnudos que me hagan de ti Tiene fe y en ti Tiene fe y en ti Tiene fe y en ti